Efectivamente, vámonos a Aragua, porque la economía productiva además es formación, es formar, es formar al trabajador, a la trabajadora, es formar al líder, a la lideresa. Vámonos directo al núcleo de formación agroecológica socialista Indio Rangel. Allá está la gobernadora Karina Carpio, junto al compañero Richard Delgado, junto a Belén Arteaga, Belén, directora general del núcleo, y los voceros Ronald Pimentel y Delcy Díaz, del Planeta de las Delcy, gobernadora de Aragua, adelante. Un saludo revolucionario, presidente, de aquí de la comuna Indio Rangel. Presidente, nuestra comuna está conformada por 13 consejos comunales que tienen una extensión de terrenos de 20 hectáreas, donde producimos, mi señor presidente, lo que es maíz, caraota, tomate, pepino, aullama, una cantidad de rubro, mi señor presidente. Y estamos enmarcados en los nuevos vértices, señor presidente, de la misión Agro Venezuela. Mi señor presidente, en esos nueve vértices usted habla de la tenencia de tierra, y en uno de los segundos vértices usted habla también de la dotación de maquinaria y de insumos hacia los campesinos. Entonces nosotros queríamos decirle que en esos tres vértices, que nosotros necesitamos esos tres vértices, mi señor presidente, para terminar de ponerle esa P de producción a los clas que usted pide, mi señor presidente. Porque hacemos vida en 20 hectáreas de terreno, mi señor presidente, pero hay 315 hectáreas que están óseas. Hay una cantidad de maquinaria, señor presidente, donde nosotros no tenemos acceso a ella. Y nosotros como comuna le pedimos que, ¿cómo haríamos para tener acceso a esa maquinaria? Para poder expandir nuestra producción y incrementarla para satisfacer nuestras comunidades y seguir adelantando con esa P de los clas, mi señor presidente. Adelante. 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 Importante. Problema concreto, solución concreta. Mi pregunta al vocero, compañero que está hablando, ¿no? Creo que de apellido Perdomo. Pimentel. Bueno, Pimentel. Tú me estás hablando que necesitas una maquinaria. Pero en específico, tú tienes ubicadas las maquinarias. Hay algunas maquinarias que pudieran ustedes tener acceso y alguien se las está negando. ¿Quién se las está negando? Háblame concreto del tema maquinaria, que fue el tema más importante que hiciste en tu primera intervención. Dímelo, Pimentel, dímelo todo. Estamos ubicados en la hacienda Indio Rangel. En esa hacienda hay una cantidad de maquinarias que se están deteriorando. Otras están en manos privadas y nos quieren cobrar 80 dólares la hora de un rastreo de una máquina. Entonces, ¿de dónde saca? Si usted saca la cuenta, una hectárea se lleva seis horas de trabajo de un tractor. Si usted lo multiplica por ocho, son 480 dólares. Si tenemos 20 hectáreas, ¿cómo hacemos nosotros para rastrear esas 20 hectáreas? Serían 9.600 dólares, señor presidente. Y esa maquinaria es del Estado, señor presidente. Y nosotros, la comuna de Indio Rangel, no tenemos acceso a ella. Donde hay cosechadora, fumigadora, hay tractores, hay de todo, mi señor presidente. Entonces, imagínense, nosotros producimos esta cantidad de rubro a punta de escardilla de machete, mi señor presidente. ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos acceso a esa maquinaria? Y a una cantidad más extensa de terreno, porque lo que tenemos exactamente son 20 hectáreas en 13 consejos comunales. Es más, mi señor presidente, tengo dos consejos comunales en este momento que no tienen tierra. Y hay tanta tierra en esta hacienda, mi señor presidente. Entonces, nosotros queremos tener acceso a esa maquinaria, a los insumos, para que vean que nosotros, tras el que estamos produciendo ahorita, nos extenderíamos y nos ayudaríamos a ponerle esa pede al clas, señor presidente. Queremos ayudarlo, mi señor presidente, pero queremos que usted nos ayude también a nosotros. Que también a nosotros. Que también a nosotros. Yo te quiero ayudar. Ahora, ayúdame a ayudarte. Porque a esta altura no entiendo lo que tú me estás pidiendo, Pimentel. No lo entiendo. Tú me estás pidiendo que te dé unas maquinarias que le pertenecen al gobierno. O que te dé unas maquinarias que le pertenecen a unos privados. ¿Por qué es tan importante esas maquinarias para ustedes? Y segundo, lo que entiendo, lo que tú me dices, es que hay unas tierras ociosas. Bueno, ¿y cuál es el problema? Nosotros inmediatamente va para allá el ministro de Agricultura y Tierra y les da la tierra. ¿Por qué tienes esa angustia escéptica? Tienes como una angustia de escepticismo, Pimentel. Pimentel, háblame claro, Pimentel. ¿Qué es lo que quieres y qué tú crees que yo debo hacer, Pimentel? ¿Qué debo hacer yo, Pimentel? Dime. Presidente, las maquinarias son del Estado. Están bajo la administración de la Hacienda Indio Rangel. Ahí está esa maquinaria, presidente. Y nosotros, o sea, no tenemos acceso a ella. O sea, pues, no hay forma de que tengamos acceso. Y Pimentel, ¿dónde estás tú ahorita? ¿Quién eres tú? ¿Tú no eres la Hacienda Indio Rangel? Bueno, mi señor presidente, estoy en la Hacienda, en la comuna Indio Rangel. Y allí en esos previos, ¿dónde están esas maquinarias? Pero la ministra es una persona distinta a usted. Entiendo, porque si tú eres vocero de la Hacienda y de la comuna Indio Rangel, las maquinarias deberían estar en tu mano. ¿Quién te impide acceder a las maquinarias? Dime nombre y apellido. Denúnciame la persona. Bueno, mi señor presidente, quien no nos deja acceder a la maquinaria es el coronel Peroso. Es el que está a cargo de la maquinaria. Hemos hablado con él y de la empresa Maizanta, señor presidente. Y no tenemos acceso a esta maquinaria. Ya hemos hablado con él y no hay manera, pues, señor presidente. Por favor, que nos dé una respuesta sobre este asunto que Pimentel está planteando. Gracias, Pimentel. Ahora, ten la seguridad que mañana, a primera hora, al amanecer, el ministro de la Presidencia, general Jorge Márquez, va a estar allá atendiendo todos estos asuntos que tú me estás diciendo para regularizar, arreglar, resolver, solucionar. Bueno, ahí está Castro Soteldo. También se activó Castro Soteldo. Excelente, Pimentel. Me parece muy bien que vayamos desatando los nudos para lograr atender mayor cantidad de tareas productivas y para lograr producir aún más. Me pasan unos datos ahí. Vamos a darle la palabra ya. Bueno, Pimentel, ¿qué te puedo decir, Pimentel? Yo lo único que te puedo decir es que mañana tienes todas las maquinarias a tu disposición. A las 7 de la mañana estás recibiendo maquinarias. Y a las 7 de la mañana amanecen allá el ministro de la Presidencia y el ministro de Agricultura y Tierra. Amanecen. Ven el amanecer allá. Y resuelven todo. Y liberan las fuerzas productivas. Así necesitamos. La crítica del pueblo. Las propuestas del pueblo. La verdad del pueblo. Solo con la crítica. Y la verdad del pueblo uno va despejando caminos. Va resolviendo problemas. Pimentel, yo no lo entendía. Él quería decirme algo, pero yo no lo entendía. Y al final, bueno, aflojó. El hombre aflojó. Pim, puso el punto. Vamos a resolver. Fíjense ustedes ayer. ¿Ustedes lo vieron, el video? Yo le di el pase a la comuna de aquí del estado de Aragua. Una comuna. Y ahí había un muchacho llamado Pimentel. La comuna Indio Arrangel, que queda en toda la autopista. Y Pimentel, yo lo veía raro. Como que tuviera aquí un tarugo. Y hablaba con un tarugo. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Hasta que él se destapó. Y dijo, presidente, necesitamos su ayuda. Y digo, pero ¿qué te puedo ayudar, mijo? Ayúdeme. ¿Pero en qué te puedo ayudar, Pimentel? Y Pimentel me dijo, es que usted tiene unas maquinarias aquí. Y las maquinarias que son de usted. O sea, del gobierno, del estado. Hay una persona allí. Que las alquila. Y cobra 60 dólares la hora. Y él multiplicó 60 dólares la hora por esto, por aquello, por aquello. Se está metiendo como 10 mil dólares solo por esas maquinarias que son públicas. Fue valiente, Pimentel. Te felicito, Pimentel. Y a toda la comuna de Indio Arrangel. ¿Qué hicimos? A las 6 de la mañana. Amaneció en el terreno el ministro de la Presidencia de la República, General Jorge Márquez. Y el ministro de Agricultura y Tierra, Castro Soteldo. Los envié para allá. Se reunieron a las 6 y media de la mañana. Vieron la situación. Y en el terreno confirmaron la denuncia. Se estaba cometiendo el acto de corrupción más grande que se pueda cometer. Que era quitarle las maquinarias al pueblo y alquilársela por un pago allí. Yo he pedido que este caso sea llevado inmediatamente a la Fiscalía. Y actúe la justicia. Y haya justicia con los responsables. Directos de este caso que denunció Pimentel. Aquí honrando su palabra, estamos en la comuna, dándole respuesta a la colectividad. Aquí le voy a pasar al compañero Ronald, que fue el vocero del día de ayer, para darle los resultados de la reunión. Muchas gracias, mi presidente, por habernos atendido. Aquí está el general Castro Soteldo. Nos están atendiendo con la petición que le hicimos ayer. Vinieron a impresionar y ya nos están ayudando. Agradecidos, mi señor presidente, con todo lo que está haciendo con la comuna. Porque nosotros estamos con usted adelante. Comuna o nada, mi señor presidente. Maricela. Muchísimas gracias a nuestro comandante Nicolás Maduro Moro y a todo este equipo organizativo. Porque estamos produciendo para vencer, como es el llamado en el tema productivo. Muchísimas gracias, camarada presidente. Y cuente con estos comuneros que estamos rodillas en tierra con la revolución. Chávez vive. Estamos muy agradecidos de que le hayan metido la mano a esta comuna, mi presidente, porque estos son los ojos de mi comandante Chávez, que él quería de esta comuna que fuera la mejor de Venezuela. Y pienso que lo vamos a lograr en el futuro. Muchas gracias, presidente. Mi comandante Castro Soteldo, adelante. Bueno, presidente, honrando el compromiso que se adquirió el día de ayer, estamos incrementándole la superficie productiva a los muchachos que tenían apenas un cuarto de hectárea. Estamos subiendo el volumen de superficie. Una parte de esa superficie la van a sembrar ellos con su familia. Y el resto va a ser colectivo, colectivo. Ahora se es propiedad comunal y propiedad familiar. Eso es primer lugar. En segundo lugar, la mecanización, que ya definimos un esquema de cómo lo vamos a apoyar con la mecanización. Va a ser un apoyo recíproco. Nosotros vamos a poner la maquinaria. Ellos nos van a apoyar con algunos consumibles, como el combustible, la grasa, el aceite, el tractor, los maquinistas, porque ellos tienen maquinistas también que van a apoyar y no le van a cobrar absolutamente nada. Están montando un ensumo uno por diez. Están activadísimos. Están activadísimos. Y el próximo lunes venimos a traerles los insumos, las herramientas, los implementos que solicitaron también, además de lo que ha dicho Rommel, los implementos para apoyar a otros productores. O sea que aquí va a salir una jornada bien hermosa. Y el general Márquez y mi persona vamos a estar supervisando permanentemente los avances. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!